Los diferentes espacios que hacen parte de la red de museos del municipio de Sonzón estarán abiertos al público durante esta Semana Santa. Esta oferta en espacios museales se realiza con el fin de difundir entre propios y visitantes la riqueza cultural del municipio. Para poder tener una oferta mucho más amplia en el municipio, no solamente la que otorgan las iglesias, sino también como contamos con la red de museos, tenemos algunos miradores de algunos espacios turísticos y culturales, en donde se va a estar haciendo una programación especial para atender bien a nuestros visitantes y a los sonzoneños en la Semana Mayor. Si quieren conocer los museos y la historia que nosotros tenemos, entonces van a poder acceder a ellos, ellos van a estar funcionando en sus horarios habituales y van a estar los días festivos también en funcionamiento. Adicional a los museos, la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango también estará abierta al servicio de la comunidad durante esta Semana Santa. Vamos a tener una exposición donde vamos a mostrar un poquito del arte religioso, de lo que somos como pueblo y como municipio del Oriente Lejano, que ha sido muy cobijado por el tema eclesiástico y que ha tenido fuerte influencia en nuestro municipio. Entonces vamos a tener una exposición acá, vamos a tener también cine sacro y vamos a estar apoyando todas las actividades litúrgicas y culturales que se van a dar en el municipio. También va a haber una programación especial que se va a estar haciendo en algunos espacios no convencionales y vamos a estar también apoyando todo lo que tiene que ver con una parte de los desfiles. El lunes santo será el único día en que estos espacios no estarán abiertos al público durante esta Semana Mayor.